Esta muestra, enmarcada en la Alianza Carolina suscrita por la Universidad de Granada, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y la Universidad Nacional Autónoma de México, representa un esfuerzo conjunto para estrechar y fortalecer los lazos que nos unen, basados en un origen compartido, pero sobre todo en el compromiso mutuo con la excelencia académica. La exposición jurada por los destacados investigadores de la Universidad de Granada, la doctora Yolanda Quash y el profesor Rafael López Guzmán, a quien les agradezco de corazón, nos invita a conocer el mundo de Carlos V y su relación con la educación universitaria. A través de la arquitectura, el arte y la cultura material, se nos presenta un panorama de la fundación de tres emblemáticas instituciones educativas, la Universidad de Granada, la Universidad de San Marcos de Lima y la Real Universidad de México. Esta exposición resulta en una especie de álbum de familia, que nos recuerda nuestra historia filial de instituciones creadas con intenciones renovadoras en la búsqueda de la verdad científica e herederas de una larga tradición de amor al conocimiento universal y que contribuyeron a abolir la caduca formación aristocrática medieval. La Universidad Nacional Autónoma de México ha mantenido una larga tradición de vinculación con las instituciones pares desde su fundación como Real y Pontificio Universidad de México en 1551.